de la Unión Patriótica ahora, en la cual ya el gobierno de hoy que ha cambiado muchas actitudes ha hecho un ejercicio de perdón público también, por patato de la Corte Interamericana, pero lo ha hecho finalmente. Es otro evento que vuelve a mover muchos casos supuestamente sellados y remueve otros de los magnicidios importantes en Colombia hacia atrás, como el caso del líder del Partido Liberal, Luis Carlos Galán. Para los que no recuerdan aquí la historia de la provincia de Colombia, entre 1989 y 1893-1994 murieron cuatro o cinco candidatos, fueron asesinados cuatro o cinco candidatos presidenciales, incluidos del Partido Liberal, pero también otros de las fuerzas de izquierda, incluido el exlíder guerrillero que estaba ya en proceso de negociación y era candidato a la presidencia de la República Carlos Pizarro. Entonces, segundo punto es que remueve otra de estas historias del caso de la Unión Patriótica. Y otro escenario también en donde se remueve muchas memorias, que es este de las llamadas versiones libres de los paramilitares. A pesar de que prácticamente no ha habido sentencias, sino una o dos sentencias en cuatro o cinco años, lo que es, digamos, una falla catastrófica del sistema judicial creado para judicializar a estos paramilitares, sin embargo, esas versiones han sido extremadamente útiles con relación a muchos temas del conflicto. ha habido, se puede decir, poca justicia, pero mucha verdad, en el sentido de que ha habido información absolutamente nueva, desconocida para el país, sobre hechos cuyas dimensiones nunca imaginábamos. Por ejemplo, hace cinco o seis años, en Colombia se hablaba de cuatro o cinco mil desaparecidos, porque era ya una cifra enorme cuando paralelamente a los cuatro o cinco mil desaparecidos tenemos los treinta o cuarenta mil secuestrados y los ciento cincuenta mil homicidios y los tres millones de desplazados, etcétera, etcétera. Era una suma catastrófica, digamos, una cifra catastrófica. Hoy sabemos, por las versiones, solamente por las versiones paramilitares, estamos hablando de treinta y cinco mil desaparecidos en Colombia, más que en Argentina, en una sola modalidad delictiva, al lado de estas muchas otras. Entonces, poca sentencia a judicial, poco nivel de judicialización, pero mucha verdad que ha surgido en esas. Hay que entender, digamos, esas contradicciones de estos procesos, porque es muy fácil decir, no ha servido para nada el proceso de justicia y paz. Y sí, si lo miras en términos de sentencia, es ridículo, una sentencia en cinco años y cuando tienes una vida de veinte, veinticinco fiscales dedicados a ese proceso investigativo, pero si lo miras todo lo otro que ha sido confesado y reconocido públicamente, no solamente sobre hechos y sobre eventos, sino también sobre los engarrajes políticos de la par política. Esas son las versiones libres en donde los versionados están hablando, fulanos y fulanos eran nuestros dijeros políticos, fulanos los visitaban, fulanos discutían con nosotros los planes, fulanos y fulanos, tales y tales empresas los financiaban. Es decir, es mucho más lo que sabemos hoy por las versiones de los victimarios también, que hay que sumar desde luego a las versiones que me decían de las víctimas. En este contexto de centralidad de las víctimas y de la memoria, podría afirmarse que hoy en día, de una parte hay en Colombia, lo señalaba también yo ayer, una sobrecarga de demanda de memoria desde la sociedad, y de otra parte, un gran déficit del Estado y de la institucionalidad para administrar, procesar y atender esa enorme demanda social. Es una demanda que desborda totalmente al Estado, desborda a la institucionalidad. En otras palabras, hay una limitada estructura institucional y legal para enfrentar el tema de las víctimas, que comparte el escenario con un nuevo e innegable nivel de debate público y de movilización social, tanto de los que apoyan como de los que contravierten el proceso. Esto me lleva a un tercer o cuarto punto, que simplemente para que usted vea la complejidad del tema, es los escenarios de producción de la verdad y de memoria internautica. Primer escenario, como lo acabo de señalar, la verdad judicial, que puede haber mostrado a ese nivel muy limitado, en términos de sentencias, pero muy rico en términos de contenidos, de hechos, etc. Y que ha pasado por decisiones y por intervenciones de diversos aparatos de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia misma, la Fiscalía General de la Nación, los juzgados de nivel medio de intermedio, pero también muchos de los casos que han ido a parar a la Comisión Interamericana de Derechos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El país que más casos tiene en este momento pendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Colombia. Están llegando casos y casos en cascada, pudiéramos decir. Es que son simplemente el reconocimiento de que la justicia nacional ha fallado y el Estado colombiano, el Estado no, las víctimas, las organizaciones de víctimas, se ven compelidas a acudir a unas instancias internacionales. Por eso en este momento, una de las cosas que sigue muy pendiente, casi como una amenaza a la renuncia del Estado a la investigación, es la amenaza de la Corte Penal Internacional de la CBI. La verdad, entonces, judicial. Segundo, otro elemento bien importante, la verdad que ha sido construida paradójicamente en el Parlamento colombiano. En el Parlamento se denunció el insospechado nivel de penetración del paramilitarismo en los andamiajes y denéctricas institucionales en los niveles local, regional y nacional. Se puso también de manifiesto, por parte de sectores del propio Parlamento, la estrategia encubierta de los paramilitares de conquistar lugares claves de la administración del Estado. En esa medida, el Parlamento constituye un importante escenario de revelamiento de la captación del Estado por los grupos armados ilegales, o dicho de otro modo, un escenario significativo del esclarecimiento del conflicto colombiano. Sin embargo, allí mismo se exhibió el poder de los pactos, cumpliendo el poder de los pactos publicidades y arreglos electorales que han permitido la creación de condiciones de reproducción de una élite política de corte mafioso, que para protegerse ha limitado los alcances de la construcción de verdad desde ese propio escenario. Miren esto, el líder paramilitar, Salvatore Macuso, que en este momento está extraditado en los Estados Unidos, señaló en un momento, y él fue en algún momento ante el Parlamento a hablar ante el Parlamento, tenía ellos, los paramilitares, una representación del 30%, por boca del propio Macuso, 30% de representantes del Parlamento colonial eran del paramilitarismo. Hoy se ha demostrado que eran muchos más. Es decir, el propio Macuso se quedó corto, pero déjense cuenta ustedes de la paradoja, el Parlamento denuncia, pero el Parlamento también es cómplice, no todos, es decir, hay unos que denuncian, obviamente, y otros los que son cómplices. Pero es, en últimas también, un escenario de producción de verdad, muy normal, porque ahí se han develado todos los anclajes públicos. Es decir, que aquí ha derivado lo que hoy se llama la judicialización de la paramilita y por hoy. Es decir, la demostración de los nexos criminales, orgánicos o funcionales entre narcos, paramilitares y políticos. Y esas elecciones se extienden y se extienden, y como ustedes saben, en este momento también hay judicializados personajes centrales del gobierno anterior del presidente O'Hilio. Comenzando por el propio jefe de seguridad nacional, el jefe del MAS, que en este momento acaba de ser condenado a 30 años de infección por el asesinato de un profesor universitario, un líder social importante en la Costa Atlántica, y por haber sido el artífice de las intersecciones ilegales, entre otras, a la Corte Suprema de Justicia y muchísimos más delitos. Es decir, lo que ha dicho la Corte es, miren ustedes, el jefe de la seguridad nacional de Colombia es la parte orgánica de la estructura paramilita. Y hay muchos otros funcionarios en este momento que están judicializados. Imaginen ustedes la gravedad de lo que están los señales. El tercer escenario, muy importante, es la verdad social, la verdad social que viene siendo construida desde antes de que se inicien estos procesos normativos por las propias organizaciones sociales y particularmente por las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Es decir, si hay una cosa notable en el caso colombiano cuando lo compara con otras experiencias es el carácter vicioso, fuerte de la sociedad civil, es una sociedad civil muy pitante, muy anuante, muy exigente frente al Estado y frente a la institucionalidad y con muchísima iniciativa propia. Una de las cosas que nosotros hemos producido, un punto de vista de Dios, sobre los repertorios de memoria que existían en el país antes de la ley de justicia y paz. Es decir, el proceso social de construcción de memoria es muy anterior al proceso normativo de justicia transicional en el país. que es el desencuentro del tema de la memoria y de las víctimas con la exurgencia. Es decir, parece que es un punto de vista del momento común. Hay entonces, en base a lo que acabamos de decir, un acumulado muy importante en términos de organización de resistencia a las condiciones de opresión o victimización y esa resistencia asume muy diversas formas. La guerrilla, que antes canalizaba la resistencia, ha sufrido en las últimas décadas, menos en la última década, un proceso de degradación ligado a prácticas sobre todo como la del secuestro, a las masacres, una masacre como la de Bojayá, una masacre a toda la población que se había guarecido en un templo católico, en un emprendimiento guerrilla paramilitar. Ello ha llevado también entonces al descrédito de la insurgencia como canalizadora de la movilización social. Incluso hoy se la ve como un obstáculo a la movilización social. Es decir, hace 20 años se ha sido la impresión. La insurgencia, la veíamos todos, era la canalizadora de la movilización social, de las demandas sociales. Eso por lo menos a los hombros de la opinión ha variado enormemente. Esta situación produjo entonces un giro en los articuladores de la resistencia que pasó de la lucha armada a la tríada, derechos humanos, verdad y justicia. Por ahí pasa el tema de la resistencia civil, el tema de derechos humanos, el tema de los reclamos de la verdad y la memoria y el tema de la justicia. Pero en este universo, este universo también tiene tensiones profundas. La polarización del conflicto entre los actores se reproduce en buena medida entre las víctimas. Hay una cosa que marcó de manera contundente frente a la sociedad esta división del universo de las víctimas y es que en un momento, incitada obviamente desde el Estado, del propio gobierno contra la insurgencia, hubo una manifestación en Bogotá de unas 230 mil personas contra las empresas y no solamente en Bogotá, a decir la verdad, eso fue casi en todas las capitales del país. Fue más de un millón de personas. La movilización más grande que ha habido en Colombia contra una forma específica de violencia. Y al mes, o poco menos de un mes, se hizo otra marcha contra los desaparecidos. Era como si no pudiera funcionar en una misma marcha la movilización contra los secuestrados y contra los desaparecidos. Había un medio país que luchaba contra el secuestro y había otro medio que luchaba contra los desaparecidos. Entonces, muy importante reconocer las polarizaciones también internas de las organizaciones mismas que están embarcadas en estos procesos de resistencia. A ello se suma también que incluso en una misma modalidad de victimización hay también fragmentación, como se evidencia en el caso de las víctimas de crímenes de Estado. Hay algunos casos de víctimas, de organizaciones de víctimas de crímenes de Estado que aceptan entrar en procesos de negociación, de debate público con el Estado, otras que ignoran totalmente el espacio estatal, el espacio institucional y no quieren saber nada. Incluso con nosotros, un grupo de terroristas, un grupo de víctimas de este con el cual queríamos trabajar, se negó, porque nos veían también a nosotros, siendo un grupo de académicos, pero que hacemos parte del escenario institucional. A pesar de ello, no queremos absolutamente ninguna relación con algo que tenga un mínimo de conexión con el Estado, la comunidad de San José de Adón, que es una comunidad que ha suplido enormemente y que está en la unidad liderada por un sacerdote religioso. Bueno, yo creo que hoy hay que hacerle un monumento nacional porque ese señor ha sido presentado durante los últimos 20 años, particularmente por el gobierno de Vive como un subversivo. y como un gestor de mentiras sobre la violencia en el país. Y hoy, después de esos 10 o 15 años de lucha, los procesos judiciales le han dado toda la verdad. Toda la verdad, sobre todo las masacres que él había denunciado de responsabilidad de agentes del Estado colombiano, hoy están totalmente esclarecidas. Sin embargo, más allá de cualquier pretensión de unificación, lo que importa destacar entonces es que hay un posicionamiento del tema de las víctimas, incluso desde lugares antagógicos. También destacar que a diferencia de otras experiencias internacionales en las que los procesos de reconstrucción de memorias sociales se han dado a partir de nuevos marcos institucionales, en Colombia el proceso de reconstrucción de memorias ya ha hecho un largo recorrido cuando se inician los marcos normativos de la verdad y la memoria. No obstante, esta transformación no fue dirigida, se podría afirmar que fue una consecuencia no prevista de la acción con la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz, la ley que define los marcos de la justicia transicional, fue percibida por las víctimas, por las organizaciones de derechos humanos, como una ley que institucionalizaba la impunidad. Pero dense cuenta a ustedes cómo, en la lucha de las organizaciones contra esa ley, que después también modificó en parte la propia Corte de Suprima de Justicia, en la propia lucha se generaron las demandas sociales y las organizaciones de memoria y de verdad en la sociedad. En la lucha contra esa misma ley. Hoy, ¿en qué nos encontramos? Hoy nos encontramos, en los 45 minutos, pero voy a dejar planteado el último tema. Lo que ha habido en ese desencuentro que señalábamos y en ese desequilibrio que hay entre demanda social y en procesos de reconocimiento institucional y estatal, hoy nos encontramos con una situación relativamente nueva. Acaba de producirse en Colombia, de aprobarse por el Parlamento Colombiano, una nueva ley de víctimas. Esta ley de víctimas implica muchísimos reconocimientos en muchísimos casos. Y el primer punto, desencuentro a ustedes lo que esto significa. En el periodo anterior, no se reconocía que hubiera conflicto armado en Colombia. Nosotros estábamos haciendo investigación de masacres de conflicto armado en Colombia. ¿Conflicto armado? No se puede decir que hay conflicto armado. Y había una directiva que se pasaba al Ministerio de Relaciones que prohibía a los embajadores hablar de conflicto armado colombiano. No había conflicto armado. Y tenemos 61.000 muertos y 3 millones de desplazados y 35.000 desaparecidos. Y no tenemos conflicto armado. Bueno, en esta ley se reconoce, y fue con muchísimos casos, y esto fue el presidente Santos el que la escuchó realmente en el último minuto para que quedara establecido con la ley que hay un conflicto armado. Tenga sentido que hay una ley de víctimas también. Pero, imagínense ustedes el tipo de debates y discusiones. Bueno, es una ley que tiene toda una cantidad de reconocimientos de medidas en Colombia. Somos a esta parte de los políticos, en el marco de los partidos. Recuerden ustedes que no hayan...